Mi nombre es Cristian Batista, trabajo en la Universidad de Tennessee y en el laboratorio de Oak Ridge en Tennessee, en Knoxville. Soy profesor en la universidad y hago ciencia, hago investigación, soy físico, teórico y trabajo no solo en la parte de docencia, sino también en cosas de investigación aplicadas a diferentes áreas, entre ellas proveo modelos para los experimentos de neutrones que se hacen en la instalación de neutrones de Oak Ridge. Estás en una reunión donde se está haciendo un homenaje a Blas Alassio y Arturo López Dávalos. Sabemos que es difícil, pero podrías en pocas palabras contarnos cuál es el principal legado que ellos dejaron. El principal legado yo diría es una familia científica. Nosotros somos como hermanos en la ciencia, el grupo que ellos formaron acá en Bariloche. Y es difícil sintetizarlo en pocas palabras, pero de alguna manera lo que aprendimos de ellos fue lecciones de sencillez y sobre todo de un compromiso enorme con comunicar ideas, con formar recursos humanos y con enseñar y compartir la ciencia de una manera que es muy especial y además que pone mucho énfasis en la comunicación. Y eso creo que fue el legado principal, es decir, esa habilidad de compartir la ciencia, de compartir las ideas con una comunidad más grande. Ellos siempre estuvieron comprometidos también con la formación de docentes. Al final de su vida, por ejemplo, Arturo se encargó de formar docentes en la Universidad de Río Negro. Y lo mismo Blas en la forma que enseñaba, el brillo de la mirada, la forma en que se conectaba con nosotros era muy especial. Y bueno, estamos acá para recordar todos esos tiempos y juntarnos con mis hermanos en la ciencia que fueron sus alumnos. Tu director de tesis aquí fue Armando Aligia, que fue estudiante dirigido por Blas Alasio y a su vez Blas fue discípulo de José Antonio Balseiro. Por eso mencionabas que es una gran familia, ¿no? Somos una gran familia y es una de las cosas que más me llamó la atención cuando vine al instituto. Es decir, una universidad grande como la UBA es casi un número y cuando viene acá empieza a ser parte de una familia. Entra en un contacto más íntimo con los profesores, los conoce en otros ámbitos y empieza a aprender otras cosas que van más allá de la física. Y en eso es que tanto Blas como Arturo eran muy especiales. Y supongo que lo habrán heredado de sus maestros de Balseiro. Si tuvieras que explicarle a alguien que no sabe mucho de ciencia, ¿qué investigás? En pocas palabras, ¿cómo se lo dirías? Sí, lo que diría es que investigo propiedades de los materiales, sobre todo superconductividad. Magnetismo son propiedades que son importantes para encontrar nuevas funciones. Es decir, por ejemplo, el magnetismo lo usamos en cintas magnéticas para almacenar información. Lo usamos en motores eléctricos. Y básicamente todas esas propiedades que tienen los sistemas magnéticos que tienen que dar lugar a alguna función. Nosotros lo que hacemos es estudiar los materiales para encontrar nuevas funciones y por lo tanto nuevas aplicaciones tecnológicas. Lo mismo ocurre con la superconductividad. Entonces lo que buscamos es modelar cómo se mueven los electrones dentro de un material para lograr conseguir alguna función. Está bien que se puede aplicar después a alguna aplicación específica. ¿Sos físico teórico? Soy físico teórico. ¿Trabajás muy entrelazado en comunicación con los experimentales? Efectivamente. Eso es algo también, eso es parte del legado, sobre todo de Velás, que siempre decía que la física era una ciencia experimental. Siempre nos puso el hincapié en eso. Y es tal vez por eso que él también ponía un gran esfuerzo en comunicar las ideas de la forma más sencilla posible. Nos enseñaron eso. Y eso ha facilitado en mi vida científica la conexión con los experimentales. Algo que me caracteriza es trabajar mucho con experimentales y que a ellos les guste trabajar conmigo, pero en parte porque aplico esa filosofía que aprendí acá. De tratar de explicar las cosas de la manera más sencilla. Muy bien. ¿Qué valorás también sobre la formación que recibiste en una institución como el Valseiro? Muchísimo. Más allá de la excelencia en la física, lo que valoro es el compromiso y el ejemplo de trabajar de manera muy comprometida y en silencio. Y yo nunca, nunca hubo, como puedo decir, ostentación de nada acá. Es decir, los profesores trabajaban con muchísimo compromiso, siempre venían a dar clases, preparaban las clases de la mejor manera posible y nunca pidieron nada a cambio. Y eso es lo que me llevé de acá. A lo largo de los años has mantenido relación con el instituto para, de alguna manera, devolverle lo que recibiste. ¿Cómo fue esa colaboración? Sí, sí, por supuesto he sido en contacto porque, bueno, los quiero mucho a todos. Vuelvo, trato de dar, bueno, hace poco estuve con una beca Fulbright durante un mes. Estuve dando clases, dando charlas y ahora estamos organizando, coordinando para ver si podemos traer una escuela de neutrones. Porque, bueno, justamente, como les comentaba, trabajo en la cercanía de una instalación de neutrones. Y aquí en la Argentina, en el RA10, están trabajando para construir, construyendo de a poco también una instalación de neutrones. Entonces, lo que me gustaría es, bueno, poder ayudarlos desde la experiencia que tenemos allá, a través de intercambio de científicos, pero también viniendo yo con grupos de gente para dictar escuelas y, bueno, poder devolver un poco lo mucho que he recibido. ¿Qué consejos o qué consejo le darías a alguien que está pensando en estudiar física o ingeniería y presentarse al examen acá, para ingresar al balseiro? Ah, el consejo que les daría es que se formen bien en matemáticas, en física, sobre todo los que van a hacer física e ingeniería, pero también eso, ¿no? Que tengan en cuenta eso, que van a recibir algo que va más allá de los contenidos y que es casi ser parte de una familia que los va a integrar con una gran comunidad científica y que los va a hermanar con mucha gente que van a encontrar después en el futuro, que pasó por el instituto y cada vez que nos encontramos, dos que egresamos, sabemos que hay algo que nos conecta. Bien, ¿la física para vos es, en una palabra? La física es, en una palabra es difícil de decirlo, pero, bueno, es algo muy divertido y que a la par de ser divertido tiene, por ahí, la posibilidad de ser contrastado con la realidad y de, no sé, de verlo funcionar y tener la satisfacción de que, bueno, la naturaleza es un juez y nos dice, bueno, lo pensaste mal, esta idea no está bien, o esta idea sí está bien. Entonces, se convierte en algo muy divertido, un poco lo que nos transmitían Blas y Arturo era eso con la vida. Y a la vez aportando a la sociedad, ¿no? Porque mencionabas las memorias magnéticas que usamos todos los días para grabar, para imágenes, videos, sonidos, hay cuestiones muy inmediatas, ¿no? Absolutamente, esa conexión con la realidad, esa posibilidad de aplicar esas ideas a funciones, a cosas que puedan ayudar a la gente, es lo que le hace, bueno, hace fascinante, completa el combo de alguna manera, porque, bueno, hay un desafío intelectual, pero que también se traduce en algo que puede mejorar la vida de los demás.